hola amigos de últimos tiempos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión queremos darles a conocer el inusual espectáculo en los cielos de la república popular china que causó sorpresa en inicios de este año 2021 este curioso suceso tuvo lugar el pasado 8 de enero en la ciudad de fushao provincia de fujan en el sureste del país asiático de acuerdo con los residentes cerca del atardecer de ese mismo día las nubes llegaron a formar una figura parecida a un águila la cual llegó a observarse desde otras ciudades de la provincia otros internautas lo compararon con un ave fénix y consideran que sería una buena señal luego de que la nación fuese golpeada por la pandemia sin embargo también hubieron quienes relacionaron esto con algún programa ultra secreto de control del clima por parte del gobierno pero para los expertos el fenómeno no sería más que una simple pareidolia lo cual consiste en que los humanos intentemos reconocer figuras conocidas entre las nubes sea lo que sea no deja de sorprendernos es un acontecimiento maravilloso así que no olvides suscribirte compartir y darle like para que estés al tanto de todo el contenido que estamos compartiendo sin más muchas gracias